Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me querés seguir por alguna de ellas, por allá bajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, dale like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado e invitada a pasarte por ahí Me encantaría que lo hagas ¿Qué más? Suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto ayudarías demasiado con esa acción Así que si lo querés hacer, estás invitadísimo También suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto ayudas demasiado con esa acción Previamente tenemos una listita de reproducción de lo que es el contenido de Belinda Por este lado o por este otro lado se los voy a estar dejando Ahí tenemos todo lo que es material como videos oficiales, audios, conciertos, presentaciones en vivo Que son cosas diferentes, presentaciones en vivo son como en programas de premios y demás Y conciertos, ya saben, es un concierto Pero bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esta canción Que la verdad que me estoy metiendo No sé, la canción La conozco mil El video No sé si lo vi No sé si lo vi Pero me lo pedían tanto Reacciona a Ángel Reacciona a Ángel Vamos a reaccionar Vamos a darle lo que quieren Y si lo conozco Literalmente soy siempre sincero Le digo, sí, lo conozco Y si no lo conozco Ahí le diré también Pero bueno, vamos a darle play Canción Ángel Esta imagen Esta imagen ya la vi ¿En qué? ¿En qué? ¿Promocionales? Puede ser No sé si ustedes Habrán mirado canales de música Yo antes tenía por ahí Cuando era más chico Tenía los canales de música Que se liberaban, por así decirlo Porque no teníamos cable Y se me hace que era de MTV De Match Music O de V8 One No sé Ustedes díganme si lo habían visto En alguno de esos canales Como propaganda de su programación Lo vi Pero no me acuerdo en qué Aunque sea la imaginación Baby Esta vez Quiero ser La luna llena Que te espera Un accidente Y te ilumina Como amiga Te he sido fiel Ahora te llevo en la piel Si esto varga Uy, qué chiquitito Ese 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 es Teo De rebelde ¿No? Estoy bien Esto ya me lo habían dicho O no me lo habían dicho Bueno, no me acuerdo Guau Qué chiquito Qué bonito Qué bonito el vestido Raro Distinto Y con el tema del pelo Vieron que Tiene como acá Cositas como si estuvieran Como dobles Y cortado al mismo tiempo Se ve muy lindo Me gusta mucho Me gusta muchísimo Como se ve Tu sello de amor Lo llevo en la piel Ser solo amigo No es fácil Baby Pero por qué tu accidente Es como un choque Y todos están mirando El choque literalmente ¿No? Bueno, hoy 2022 Todos estarían grabando A ver cómo sale El que chocó ¿No? Bueno No, no había visto el video No había visto el video No, porque No lo había visto Soy sincero No lo había visto Qué chiquitito Por favor Esto es antes de De rebelde O cuando estaba rebelde ¿Qué es eso? ¿Un muñeco? ¿Un muñeco es eso? Tanto miedo Tengo de perderte Tanto miedo De no verte más Aunque eres mi amigo Para mí algo más Este bello secreto Mi corazón guardará Todo lo que... No estoy entendiendo Qué es ella De él Es como la novia Pero no la muestran A ella Porque en el auto En el auto Anteriormente La mostraban Que iban los dos En el auto Pero era como que Ella O capaz Están simulando Como que es su ángel De la guarda ¿No? Como que dice Que hay ángel De la guarda Y por eso Él estaba como concentrado Y ella estaba Cantando al lado Y él como que Voy acá No veo a nadie Al lado No hay nadie No hay ninguna Ninguna A aquel llamado Belinda No estoy entendiendo Quiero la resolución Porque la canción Literalmente Habla de cuando Uno Tiene un amigo Y se enamora De esa persona Y no se lo dice No lo dice Queda calladito Queda guardada Esa información Tan emocionalmente Difícil de decir Cabo fuego ¿Se murió? Déjame volar A tu lado No le di No le di tanta importancia A la canción No es que no le di importancia No le di como Sentía como Que era la canción Típica De un amigo O amiga Enamorada De Su fiel compañero Compañera Y no tan Así como lo estoy viendo Ahora Ángel Justamente Volar a tu lado Yo por siempre Quiero Estar Tú sabes Les dio El resucitamiento No está ahí Entendí El resucitamiento Bueno No lo había pensado Tan así No lo había pensado Tan así Mirás el video Y es como Como el video Es muy explícitamente Lo que quieren decir No No es solamente Un amigo Que está enamorado De una amiga Una amiga Enamorada De un amigo Es como alguien Tu ángel De la guarda Que está ahí Pero no sé Por qué Es el ángel De la guarda Eso es lo que tengo Como Como que No sé Me dio raro eso No es el ángel De la guarda Que está enamorado De Del que Tiene que cuidar No entendí eso Puedo ser medio estúpido Sí Puedo ser medio estúpido Pero en el final Diciendo esa frase Aquí estoy tú también Aunque sea la imaginación No También va a hacer referencia A eso No Me gustó el video Distinto No pensé que iba a ser así No Literalmente No pensé que iba a ser así Yo pensé que iban a estar los dos Y Como que uno de los dos No Pero Hacia que él siga Yo pensé que iba a ser eso O fue eso Y no me di cuenta Porque a ella no la muestra En ningún lado No Es la imaginación No Es el ángel De la guarda No lo vemos No Coméntenme Qué les pareció Me pareció interesante el video Sí Muy interesante Me gustó verlo También me gustó verlo Porque pude Engranar ciertas cosas Que no Estaban como tan bien engranadas Vieron cuando cantás La canción a todo pulmón Y por ahí Ni siquiera entendés Desde que mierda está hablando Bueno Me pasaba como que Sabía que estaba hablando Pero acá me cierra De otra manera distinta Coméntenme qué les pareció Déjenlo en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima